En Sinemar, usted formó parte de un gobierno al que a instancias de Bruselas, por lo visto, le faltó tiempo para abrazar determinada política de austeridad, incluso para cambiar la Constitución. Pero es verdad que mi José Luis lo hizo porque le drogaron. No, le prometo que no. El único doping que conozco en política es el del PP, que ha estado 25 años compitiendo con doping electoral. ¿Sabe lo de Gürtel, esto de que tenían el doble de presupuesto de lo que tenían que tener todo en negro? Este es el único doping que conozco. José Luis no se lopó. Nosotros hicimos ajustes, es verdad. Menos ajustes y otros ajustes. No tocamos las becas, no tocamos la dependencia, no tocamos las partidas para luchar contra la violencia de género, no tocamos muchísimas cosas, no hicimos cambios estructurales aprovechando la crisis, no aprovechamos la crisis para cambiar, como usted decía, la ley de seguridad ciudadana, para recortar derechos y libertades. Estas cosas no las hicimos. Por tanto, hicimos algunos ajustes, muchos menos y en todo caso distintos. Pero concretamente esto de abrir el melón de reformar la Constitución, ¿no pensaba que le iba a pasar un alto coste político? ¿Por qué lo hicieron exactamente? Yo creo, esta es una decisión que adoptó el presidente del gobierno, todo el mundo sabe que no es la decisión que a mí me hizo más feliz, no es la primera vez que lo digo, pero él lo explicó, él sencillamente creía que la alternativa era o esa o el rescate. Y él decidió reformar la Constitución para introducir en nuestra Constitución una norma que, por cierto, está en muchos países del mundo, que es la de la estabilidad presupuestaria, no confundir con el déficit cero, que significa que el Estado siempre tiene que tener en la cabeza el nivel de gastos e ingresos en un número de años suficiente para que las cuentas públicas no se vayan al garete. Pero que permite un margen de maniobra, lo digo porque se ha dicho muchas veces que esto era el déficit cero, no es verdad, no tiene nada que ver con el déficit cero. La estabilidad presupuestaria es un invento, por cierto, de los socialdemócratas suecos que introdujimos. ¿Para qué? Yo creo que la razón fundamental de Zapatero era esa. O cambiamos la Constitución y enviamos un mensaje de que vamos a ser serios con nuestras cuentas públicas o el riesgo es que nos rescaten. Y el rescate para España hubiera sido un desastre. Fíjese, nos han rescatado el sistema financiero y estamos pagando 60.000 millones de euros. ¿Cuánto nos hubiera costado un rescate en términos de empleo, de igualdad, de derechos? Hubiera sido un desastre. Este creo que fue el dilema y esa fue la decisión de Zapatero que me apoyé. Usted fue ministro del Interior y dentro de un par de semanas se cumplen cuatro años del anuncio del ceste definitivo de la violencia por parte de ETA. ¿Cuánto podemos tardar todavía en ver el anuncio de la disolución de la banda? No lo sé. Si quiere que le diga la verdad, cuanto antes mejor. Entre tanto la policía y la Guardia Civil siguen haciendo su trabajo. Pero es verdad que me da pie usted a decir que hace cuatro años, cuatro años que no tenemos ni violencia, ni extorsión, ni bombas, ni muertos, ni amenazas. Es decir, la violencia ha desaparecido. Y le voy a decir, ha desaparecido para siempre en nuestro país. Ahora ya ETA tiene que disolverse. Y sabe que le digo, cuanto más tarde será peor para ella y para sus presos que están en la cárcel, algunos por muchos, muchísimos años todavía. Bien, para terminarme me gustaría plantearle una cuestión clave. ¿Qué le parece que su sucesor, Jorge Fernández Díaz, haya condecorado en varias ocasiones a la Virgen? ¿Cree que lo hace porque cada vez quedan menos? ¿O para fomentar la austeridad, la castidad? ¿Qué cree usted? Tengo que contestar. Piense un poco. Fíjese, cuando venía para acá me llamó un amigo y me dijo que no vayas al Wyoming, que vayas al hormiguero. Bueno, y era por esta pregunta. Ahí el sexo es más explícito. Ya, ya. A ver, castidad, ¿vale? Lo dejamos en la castidad. Pues muchas gracias, muchas gracias. A ustedes, un placer. Por venir aquí a responder nuestras preguntas interesantes. Muchas gracias.